Con el cariño que embarga este corazón Te encanta tu amiga Aligia Sánchez Para tu corazón Eso, así Es tu chiquita bonita Con el marco musical Los chicos de puro corazón Para el estudio de grabaciones Joy Music Jordi Rivera Lo pasado se terminó Lo pasado ya se acabó Agonía de amor se quedó dentro de mí Agonía de amor se quedó dentro de mí Por olvidarme tú no podrás Arrancarme eso jamás Agonía de amor se quedó dentro de mí Agonía de amor se quedó dentro de mí Seguimos adelante Para que atormentarnos Con lo pasado que ya está Salud Salud Con el padrino Jorge Walpachoque Señora Mari Mamani A bailar A bailar A bailar Con tu Alicia Sánchez Pasito 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 Agonía de amor se quedó dentro de mí. Olvidarme tú no podrás, arrancarme eso jamás. Agonía de amor se quedó dentro de mí. Agonía de amor se quedó dentro de mí. Boquehuatacna, todo Puno, Puerto Maldonado, Cusco, todo el sur del Perú. Olvidarme tú no podrás, arrancarme eso jamás. Agonía de amor se quedó dentro de mí. Agonía de amor se quedó dentro de mí. Ya llegamos a todos los corazones. En Tangna, Arequipa, Simba. Eso, así, así, así mi amor. Ven para aquí. Vamos bailando, esa cintura, esa cadera. Púmate, 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 así. En Juliaca, como goza, Alejandro Mamani, así. Vamos Alicia, Alicia Sánchez.